¡Suscríbete al canal! No, gracias, Quasi. Yo soy feliz recogiendo zanahorias. ¡Ah! Eso no es nada emocionante. Tiene que haber algo de acción en alguna parte. Capitán, creo que saldré a dar una vuelta en la GAP B porque... porque necesito... esto... Déjame adivinar. ¿Mejorar tu técnica al timón? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Practicar mi técnica al timón! ¡Delfines! ¡Esos delfines son muy rápidos! ¡Incluso las crías! ¡Pero seguro que puedo alcanzarlos! ¡Guau! ¡Woohoo! ¡Adiós, delfines! ¡Qué bien me sienta salir a dar un paseo a toda velocidad en la GAP B! Parece que te has traído a un amigo contigo. ¿Un amigo? ¡Una cría de delfín! ¡Ah! Debe de haberte seguido hasta el octomódulo. ¡Oh! ¡Si solo es un bebé! ¡Pobre conejita! ¡Necesita a su madre! ¡Y la encontraremos! ¡Twick, activa la octoalarma! ¡Octonautas, al muelle de lanzamiento! ¡Octonautas, nuestra misión es devolver a esta cría de delfín a su madre! Me pregunto cómo habrá perdido a su mamá. Yo estaba pilotando la GAP B cerca de unos delfines y ha debido de empezar a seguirme a mí en vez de a su madre. Se habrá visto atrapado por la estela de la GAP. ¿Qué es la estela? Las madres delfines nadan a tanta velocidad que dejan a su paso una especie de rastro en el agua llamado estela. La estela tira de la cría de delfín y le ayuda a seguir a su madre. Pero esta cría de delfín ha debido de verse arrastrada por la estela de la GAP. Lo siento, coleguita. Debió de ocurrir cuando me sitúe entre tú y tu madre. Me pregunto por qué silba así. Cada delfín hace un sonido diferente que los demás delfines reconocen. Las madres conocen a sus crías por los sonidos que hacen. En ese caso, ¿podemos usar los sonidos de esta cría para que nos ayuden a encontrar a su madre? ¡Twick, necesitaremos el micrófono y una grabadora! ¡Sí, capitán! Primero grabaremos sus sonidos y luego los reproduciremos durante la búsqueda. Y su mamá reconocerá su sonido especial. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Silva! Ven aquí, compañerito. ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¿Yo? ¿Convertido en niñera? Sí. Has hecho muy buenas migas con la cría de delfín. No la pierdas de vista. Pero, capitán, yo... Quasi, abre la octo escotilla. Nos separaremos para abarcar más terreno. Sí, capitán. No te preocupes, coleguita. Encontrarán a tu madre. Ahora solo nos queda esperar. Esperar es muy aburrido, ¿verdad? ¡Vamos, compañero! ¡Saldremos! ¡Fuera a jugar! Sí, este parece un buen lugar. ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Juega! ¡Pero no te alejes mucho, compañero! ¿Dónde te has metido? ¡Has vuelto a engañarme! ¿Una concha? ¿Quieres que te la lance, verdad? ¡Sí! ¡Eres un delfín muy veloz! ¡Inténtalo otra vez! ¡Y ya! ¿Qué pasa, compañerito? ¡Ten mucho cuidado! ¡Las pinzas de la langosta podrían hacerte daño! ¡Y ya! ¡Vete a molestar a otra parte! ¡Vale! Ya pasó, delfinito. Sí, está bien, como quieras. Echaremos una carrera hasta el otro lado de las rocas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Delfines! Disculpadme. ¿Reconocéis este sonido? No me suena, pero hace un rato hemos visto a unos delfines nadando en esa dirección. Puede que reconozcan ese sonido. Gracias. Ojalá podamos encontrarlos, Capitán. Me temo que nunca he oído ese silbido. Pero he visto a una madre delfín que buscaba a su cría hace unos minutos. Estaba al otro lado de ese arrecife. ¡Oh, gracias! Dashia, el Capitán Polar. Tenemos una pista para encontrar a la madre. Está al otro lado del arrecife. Buen trabajo, Octonautas. ¡Vamos! ¡Eres increíble! A ver si haces esto. ¡Eh! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Compañero! ¡Vuelve con Quasi! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! Mirad, allí. Disculpa, ¿es este el sonido de tu cría? ¡Sí, es él! Lo he estado buscando por todas partes. ¿Sabes dónde está? Te llevaremos a su lado. Sigue nuestra estela. ¡Oh, gracias a Dios! Polar a Quasi. Hemos encontrado a la madre de la cría de Delfín y regresamos al Octomódulo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Genial! La cría de Delfín y yo estaremos esperándoos aquí cuando lleguéis. Cambio y corto. ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¡Ah! ¡El almuerzo está servido! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Almuerzo cancelado! ¡Se ha ido! ¡Se acabó el peligro! ¡No puedes ir por tu cuenta por ahí! ¡Pégate a mí, compañero! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu madre! ¡Oh, mi querido bebé! ¡Qué alegría más grande! Gracias por cuidar tan bien de mi bebé. He cumplido con mi obligación como octonauta y como niñera. ¡Vamos! ¡Es hora de irse! ¡Ve con mamá, compañero! ¿Es para mí? ¡Gracias, compañerito! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Buen trabajo, octonautas! ¡Te felicito por tu labor, Quasi! ¡Gracias, capitán! ¡Lo guardaré con el resto de mis tesoros! ¡Siempre te recordaré, compañerito! ¡Quasi, Pepe! ¿Qué tal ha ido la recogida de muestras de algas para Sellington? ¡Bien, capitán! Creo que tenemos algas de todos los colores del arco iris. Estoy deseando estudiar las muestras con el microscopio. ¡Estaremos de vuelta con tus algas lo antes posible, compañero! ¡Nos vemos en el octomódulo! ¡Cambio y corto! ¿Qué te parece si vamos un poco más rápido para llegar antes a casa? Bueno, pero solo un poco más rápido. ¡Ja, ja! ¡Algo falla! ¡El mando se ha atascado! ¡No puedo desacelerar ni parar! ¡Rocas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo... Yo estoy bien. ¿Y tú? También. Pero la radio no. Y el octomódulo está demasiado lejos para llamar con las radios de nuestros cascos. Bien, compañero. Ahora lo primero es salir y echarle un vistazo a la cap. Se han enganchado un montón de algas en la hélice. Las quitaré. Deja que te ayude. ¡Asquía! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, no! No te preocupes. Bajaré y recuperaré el busca caps del cap. Lo utilizaremos para que el Capitán Polar sepa dónde estamos. Así podrá venir a salvarnos. Buena idea. ¿Va todo bien por ahí abajo? ¡Lo tengo! ¡Bien! ¿Qué haces? ¡Devuélveme eso, privón! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No te lleves nuestro busca gaps! ¿Y ahora qué? Ahora habrá que buscar tierra. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Vamos! Quasi y Pepe ya deberían estar de vuelta. Contactaré con ellos. Octomódulo a Quasi y Pepe. Su radio no funciona, Capitán. Activa el busca gaps. Nos indicará su posición. El busca gaps nos señala que se están alejando del octomódulo. Pero dijeron que volverían enseguida. Algo ha fallado. Activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, la radio de Quasi y Pepe no funciona. Y el busca gaps nos indica que se están alejando del octomódulo. Cielos, podrían haberse perdido o estar en problemas. Profesor, voy a salir a buscarlos. La gapa está lista, Capitán. Twig, abre la octoescotilla. Dicho y hecho, Capi. Me pregunto si habrá alguien en esta isla que pueda ayudarnos. Pues a mí me parece que no. ¡Visitantes! ¡Je, je, je! ¡Hey! ¡Hola y bienvenidos! ¿Ah? Aquí abajo, amigos. Estoy aquí. Bienvenidos a la isla donde la brisa es fresca y la arena es cálida. ¿Y los peces pueden andar? Bien dicho, amigo. La mayoría de los peces no pueden andar, pero yo no soy un pez cualquiera. Soy un Blenido dientes de peine. Pero podéis llamarme Blenny para abreviar. ¡Ja, ja! ¿Quiénes sois vosotros? Somos los Octonautas. Yo soy Pepe. Y yo soy Quasi. Tenemos que volver al octomódulo lo antes posible. Es una pena que no podáis quedaros. Yo solo había salido a calentarme un poco. ¡Nos vemos! Puede que el Capitán Polar tarde un rato en encontrarnos aquí. Si es que da con nosotros. No te preocupes, mi valiente. En mis días de pirata aprendí a escapar de una isla desierta. Solo tenemos que construir una balsa y hacernos a la mar. ¡Manos a la obra! Estoy a punto de alcanzarlos. ¿Dónde está la Gap E? ¿Qué lleva ese pez perro en la boca? Tienes el Busca Gaps. Eso significa que Quasi y Pepe podrían estar en cualquier parte. ¡Ha llegado la hora de zarpar! ¡Ya os vais! Bueno, hasta la próxima. ¡Adiós, compañero! Encantado de conocerte. ¡Empuja, compañero! ¡Buena suerte! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Hala! ¡Nos hemos quedado sin balsa! ¡Esto es un desastre! ¡No te preocupes, Pepe! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Quizá podríamos enviar un mensaje de socorro! ¡Eso es imposible, compañero! ¡Estamos sin radio, sin Busca Gaps, sin nada! ¡Necesitamos un mensajero! ¡No podemos salir de la isla! ¡Pero podemos enviar un mensaje con alguien que sí pueda! ¿Eh? ¡Blennie! ¿Serías tan amable de llevarle un mensaje al Capitán Polar del Octomódulo para que sepa dónde estamos, por favor? ¡Me encantaría! ¡Pero los blenidos como yo no nos metemos en aguas profundas! ¡Tenemos que quedarnos en las aguas que rodean la isla! ¿Y si te alejaras justo lo suficiente de la isla como para pasarle el mensaje a algún otro amigo marino? ¡Ja, ja! ¡Es una idea genial! ¡Dadlo por hecho, amigos! ¿Lo ves? Ya te dije que se me ocurriría algo. Bueno, aquí es hasta donde puedo llegar. ¡Oh, eh! ¡Disculpa, pez azul! ¿Tienes un segundo? ¡Ah, hola! ¡Hola! Tengo que llevar un mensaje a las aguas profundas. Dile, por favor, al Capitán Polar que hay dos octonautas llamados Quas y Pepe que no pueden salir de una isla desierta. No puedo descender a mucha profundidad, pero le pasaré el mensaje a alguien que sí pueda. ¡Ja, ja! ¡Gracias, colega! Hola, calamar gigante. ¿Te puedo pedir un favor? Necesito que transmitas un mensaje. Dile al Capitán Polar que dos octoflautas llamados Quas y Pepe se han quedado atrapados en el desierto y necesitan ayuda. Muy bien, se lo diré a mis amigos. ¿Qué te cuentas? ¿Alguna novedad? Hola, pez avisal. Dile al Capitán Solar que unos octógonos llamados Pasi y Pepe se han quedado atrapados sin cubiertos. Desciende todo lo que puedas y pásalo. ¡Ah, vale! ¡Dalo por hecho! ¡Ah, vale! ¿Eh? ¿Qué es eso? Hola, traigo un mensaje especial para un tal Caimán Tomar sobre dos octógonos llamados Taxi y Leche. Están atrapados o a cubierto o algo así, no sé. Pásalo. ¿Octógonos atrapados? Igual se refiere a los octonautas. Espera, ¿puedes llevarme hasta esos octógonos? ¿Quiero decir octonautas? Me temo que no, pero puedo ponerte en contacto con el calabar gigante que me habló de ellos. Pues entonces guíame. ¡Gracias! 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 ¡El sol se está poniendo! Sí, compañero. Y es posible que tengamos que pasar la noche aquí. ¡Oh, puede que no, amigos! ¡Mirad! ¡Estamos ahí! ¡Estamos aquí! ¡Hey, compañero! Buenas. Estoy buscando a un par de octógonos llamados Taxi y Leche. ¿Eh? Bueno, el mensaje se ha distorsionado un poco, pero ha funcionado. ¡Miau! ¡Volvemos a casa! Gracias, Blenny. No hay de qué. Y recordad, siempre podéis contar con mi ayuda ya sea en tierra o en mar. Escribidme una carta marítima o mejor, llamadme a mi aletófono móvil. ¡Ja, ja, ja, ja! Octonautas. Esta es una parte del océano que nadie ha explorado antes. Estad atentos por si veis criaturas nuevas e inusuales. Quasi, separémonos para cubrir más terreno. ¡A la orden, capitán! Y, Quasi, ten cuidado. Yo siempre tengo cuidado. ¿Verdad, Pepe? ¡Mira! ¡Rayos y centellas! ¿Qué ha sido eso? Capitán, Shillington, ¿podéis ver esto desde nuestra cámara? Parece una especie de... balón de playa submarino. De hecho, lo que parece es una medusa peine. ¿No es una medusa normal? No, las medusas peine son parecidas, pero, a diferencia de las medusas normales, no pican. Por suerte para Quasi. ¿Quasi? ¡Quasi! ¿Qué eres tú? ¿Un animal o un globo? Eso es una medusa gigante. Capitán, no se sabe gran cosa de las medusas peine. Me encantaría ver una de cerca. Y a mí sacarle un primer plano. Está bien, daremos la vuelta. Octonautas, manos a la obra. ¡Oh, no! ¡Está herida! Parece que esta medusa tiene herido el peine. ¿El peine? Sí, peine. Está formado por pequeñas colas que rodean su cuerpo y le ayudan a nadar. Hola. ¿Te duele aquí? Duele. Oh, lo siento. Duele, duele. Tranquilo. Tengo algo que le vendrá muy bien a ese peine roto. Esta pomada resistente al agua aliviará tu dolor. ¿Comida? No, no. No es comida. Para. Me haces cosquillas. La medusa no solo usa su peine para nadar, Pepe. También lo usa para capturar comida. Pero tranquilo, por suerte. Tú eres demasiado grande para que te coma. Ya está. ¿Te sientes mejor? Mejor, mejor. Mi maletín médico. Estamos aquí, Capitán. ¡Guasi! ¡Socorro! ¡Piau! ¡Pepe! ¿Pero qué haces dentro de esa cosa? Pepe dentro. Dentro de tripa de peine. ¡Suéltale, criatura bulbosa! Espera. No le hagas daño. Yo estoy bien. Más o menos. Cuasi. ¿Cómo se ha metido Pepe ahí dentro? Eso ya no importa, Capitán. ¿Cómo vamos a sacarle de ahí? Me temo que no será fácil. Como veis, la medusa peiné es transparente. Y tiene varias capas de piel transparente rodeando un estómago transparente lleno de agua. Y lleno de Pepe. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Nada de vamos, vamos! Pepe, intentamos encontrar la forma de sacarte de ahí. ¡Deja de jugar! ¡Pero yo no estoy jugando! ¡Medusa, para o no respondo! ¿Al fondo? ¡Quasi! ¡Dashi, a la Gap A! ¡Sellington, vamos tras él! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Menudo trompazo! ¡Dashi, acércame! ¡Un poco más! ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Para! ¡Ese es mi amigo! ¡Washi, el gato! ¿Es un pato? ¡No! ¡No es un pato! ¡Es un... ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Washi! ¿Estás bien? ¡Estaré bien cuando todo deje de dar vueltas! ¡Socorro! ¡Ya lo tengo, capitán! ¡Oh, no! Les está arrastrando esa corriente de agua rápida. Esto se está poniendo serio. Activaremos la octoalarma. Octonautas, a las Gaps. Octonautas, Pepe está atrapado dentro de una medusa peine. Y la medusa peine ha sido atrapada por una fuerte corriente de agua. ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! Pepe, ¿puedes oírme? ¡Pepe! Mal asunto, capitán. No recibo respuesta. Twig, mantente alerta. Necesitaremos tu ayuda. Recibido, capitán. Y nosotros seguiremos esa corriente. Por favor, deja que me vaya. ¡Que me vaya! ¡Que me vaya! Deja de hacerme cosquillas, por favor. Estamos atrapados en una corriente. ¡Y vamos a estrellarnos! ¡Vamos a mudarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy libre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estoy? Espero que la medusa esté bien. ¡Hola, octonautas! ¿Podéis oírme? ¡Hola! Debo de estar demasiado lejos para que me oigan. Vale, estoy perdido. ¿Qué haría el capitán polar en mi lugar? Creo que el norte está por aquí. Y si eso es el norte, esto debe de ser un tiburón. ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Pepe! ¡En mi tripa de chiripa! ¡Me ha salvado! ¡Al menos por ahora! Lo siento, capitán, pero es imposible saber qué dirección ha tomado la medusa. Habría que traer más gaps para localizar a Pepe. Pero para cuando lleguen aquí, Pepe podría estar demasiado lejos. Capitán, tengo otra idea. Oh, Pepe, mi querido compañero de aventuras. ¡No te preocupes! Perseguiré a ese granuja transparente por los siete mares. ¡Y alguno más si hace falta! ¡Cuasi! ¡Aunque me lleve meses! ¡Cuasi! ¡Aunque me lleve años! ¡Aunque me lleve... ¡Cuasi! Puede quedar si haya encontrado la forma de localizar a Pepe. ¿Y a qué esperáis? ¡Vamos! ¡No es momento de perder el tiempo hablando! Pepe está demasiado lejos para poder hablar por la radio de su casco. Pero si utilizo el mapa del busca gaps para localizar su radio, quizá pueda crear... ¡Ahí está! ¡Un busca Pepe! ¡Buen trabajo, Dashi! ¡Vamos a por él! ¡A toda máquina! Ahora es cuando lo dices tú, capitán. ¡A toda máquina! ¡Medusa! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Oh, el pez grande quiere jugar! ¡No! ¡Esto no es un juego! ¡Oh! ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que todo esto es una excusa para divertirte a mi costa. ¡La excusa de la medusa! ¡Esto no tiene gracia! ¡Tenemos que escondernos! ¡Escondernos dentro! ¿Dentro? ¿Dentro de qué? ¡Parece que está cayendo por una especie de túnel. Entonces le esperaremos en la salida. Según tu busca Pepe, deberías salir por ese agujero en cualquier momento. Octonautas, no tenemos tiempo. Así que este es el plan. ¡Veo una luz al final del túnel! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No te escaparás! ¡Bien! ¡Gol! ¡Hasta el fondo de la red! ¡Oh! ¡Piu! ¡Qué divertido! Sí, supongo que ha sido divertido. Tu peine ya tiene mejor aspecto. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lo siento. Creo que ya nos hemos divertido bastante por un día. Y hasta por una semana. Quiero sacaros una foto. Es una pena que aquí abajo esté tan oscuro. ¡Oh, guau! Medusas saltarinas. Quería decir, medusas, peines, saltarinas. Es un espectáculo de luces flotante. ¡Luz! ¡Luz! ¡Buen trabajo, Pepe! Parece que has encontrado a una nueva criatura y a un nuevo amigo. ¡Decid, medusa! ¡Medusa! No es más que un pequeño golpe. Si no usas esa pinza durante un par de días, se te pasará enseguida. ¡Ah, gracias, Pepe! ¡Siguiente! ¡Guau! ¡Qué peces más bonitos! ¿De qué especie sois? ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oh! Estos son humu humu nuku nuku apuas. ¿Humu nunu pupu qué? No. Humu humu nuku nuku apua. Es su nombre hawaiano. Repite conmigo. Humu humu. Humu humu. Nuku nuku. Nuku nuku. Apua. Apua. Ah, eso es. Ahora, dilo todo junto. Humu kuku pupu no nunu wa. Con permiso. ¿Por qué no nos llamáis humu humus para abreviar? ¡Oh! ¡Perfecto! Humu humu achi. Tranquilo. Solo he estornudado. El humu humu se asusta enseguida, Pepe. Nada de gritos ni de movimientos bruscos. ¡Hola! Me llamo Pepe. Y yo soy Sellington. ¡Aloha! Yo me llamo Hank. Aloha, Hank. ¿Qué podemos hacer por vosotros? Eh, hemos venido a hacernos un chequeo. Bien. Abre la boca y di... Ahí están Pepe y Sellington. Les enseñaré de lo que soy capaz. ¡Atención, compañeros! ¡Un tiburón rápido, escondeos, chicos! ¡Ahí bajamos un tiburón, un tiburón! ¡No, no, no! ¡Eso no es un tiburón! ¡Es mi amigo Quasi! ¡Eh! ¡Huyados, huyados, huyados de aquí! ¡Oh, no! ¡Se me olvidó cerrar la octo escotilla! ¡Ah! ¡Dasi, ¿qué está pasando? Un banco de peces pequeños ha entrado en el octomódulo, capitán, y... Están en todas partes. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Papá, rau! ¡Guau! ¡Ahí va! Papi, hay un pez en el inodoro. Lo sé, Twig. Y no solo en el inodoro. Esto no es bueno para los peces. Ni para la nave. ¡Dasi, activa la octo... ¿Eh? ¿Quieres que activen la octo... No, Darcy. Activa la octoalarma. Octonautas, al puesto de mando. Octonautas, tenemos un problema muy grande causado por unas criaturas muy pequeñas. Un banco de peces pequeños ha entrado al octomódulo. Se han metido en las tuberías, mangueras y tanques. La verdad, en todos los sitios donde hay agua. ¡Oh, no! Podrían hacerse daño. ¡Ah! ¿Quiénes son estos pececitos, por cierto? Son... Humu-humu-nu-cu-nu-cu-a-pu-a-a. ¿Qué? Humu-nu-cu-nu-cu-cu-a-pu-a-pu-a-pa-que-budú. Humu-humu-nu-cu-nu-cu-a-pu-a-a. Cuando algo los asusta, se esconden rápidamente en espacios pequeños y se quedan allí hasta que pasa el peligro. ¿Y quién querría asustar a estos pececitos tan simpáticos? Eh... Bueno, has sido tú, Quasi. ¿Yo? Sí. Los humu-humus pensaron que la gapa era un tiburón. Se asustaron y se metieron en el octomódulo. Oh, lo siento, pececitos. Octonautas, separémonos. Tenemos que sacar a los humu-humus del octomódulo. Hola, humu-humus. No tenéis nada que temer. Nada que... Temer. Oh, se me olvidaba. Los humu-humus pueden lanzar fuertes chorros de agua con la boca. A buenas horas. ¡Qué gracioso! ¡Agua en la cara! Ven aquí, pececito. ¿Eh? ¿Hank? ¿Eres tú? ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! Hank, soy yo, Pepe. Hank, lo que has visto en el agua no era un tiburón, era la Cap B, una de nuestras mininaves que parece un tiburón. ¿Estás seguro? Te lo prometo. Puedes salir sin ningún miedo. Bueno, si tú lo dices... Espera, la aleta... ¡Oh, se me ha quedado enganchada! Cuando me asusto, se me levanta una aleta de la espalda y me impide salir de mi escondite. Relájate. Deja que tu aleta baje por sí sola. Está bien. Gracias, Pepe. Y disculpa por haberte lanzado un chorro de agua antes. Ni lo menciones. Pero tenemos que sacar al resto de tus compañeros de sus escondites antes de que alguien resulte herido. ¿Puedes ayudarnos? Por supuesto. Les diré a todos que no hay peligro. ¡Genial! Muchas gracias, Hank. ¡Hola, chicos! Soy yo, Hank. No hay ningún tiburón. Ya podéis salir. Yo quiero salir, pero no puedo. Se me ha enganchado la aleta. Yo también estoy atascada. Y yo también. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Socorro, socorro! ¡No podemos salir! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Hank! ¡Capitán! ¿Qué ocurre, Pepe? Tenemos un problema. Los humuhumus no pueden salir del octomódulo. ¡Están atascados en los conductos! Sí. En cuanto nos acercamos a ellos, los humuhumus se meten en los conductos y en las tuberías y se quedan atascados. ¿Y qué podemos hacer? Ninguno de nosotros es tan pequeño como para meterse en las tuberías y sacarlos. Eso es. Vaciaremos las cisternas. ¿Las de todos los inodoros? No solo las de los inodoros. Si podemos bombear más agua por las tuberías al mismo tiempo, puede que el agua arrastre a los humuhumus. Así podrán coger la ola y acabar en el mar. Octonautas, manos a la obra. Bien, ¿estáis todos preparados? Sí, señor. Por supuesto, Capi. ¡Dispuestos! Sí, compañero. ¡Paparrado! Con la mano en la cisterna. Esperando tu orden, Capitán. ¡Yo también! Bien, Octonautas. Y... ¡Ahora! Dasi, vacía el refrigerador de agua. ¡Bien! Quasi, abre el grifo. Víctor, abre la manguera. ¡Dwik, profesor, vacían los tanques! ¡Pepe, vacía el tanque de la enfermería! ¡Nos vemos en el océano, Hank! ¡Hecho! ¡Hasta pronto, Pepe! ¡Dwik, vacía el tanque del muelle de lanzamiento! La mayoría de los humuhumus siguen atascados. ¿Qué se me ha olvidado? ¡Ah! ¡Sellington, vacía la cisterna! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! 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 ¡Ay, qué viejo! ¡Sí! 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 ¿Está todo el mundo fuera, Hank? ¡Sí! ¡Están todos fuera! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Octonautas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hank! ¡Espera! ¡Hay algo que nos ha quedado pendiente! ¡Ah! ¿De veras? ¡Sí! Recuerda que sigo siendo tu enfermero. Necesito hacerte un chequeo a ti y al resto de los humuhumunukunukuapua. ¡Ah! ¡Pepe! ¡Por fin lo has dicho! ¡Es cierto! ¡Jumuhumunukuunukuapua! Ahora tú di apua... ¡Apua! ¡Apua! ¡Jumuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Octonautas, acabamos de divisar una playa preciosa. Y puesto que hemos estado trabajando tan duro, ¿qué tal si nos tomamos la tarde libre y nos vamos de picnic? ¡Genial! ¡Qué gran idea! ¡Estupendo! Encontraremos un buen lugar, compañeros. Y os esperaremos en la playa. Octonautas, preparaos para un picnic. Capitán, creo que Víctor ha dicho que los vejimales prepararán tu postre favorito, pudin de algas a la vainilla. Gracias, Víctor. Pero asegúrate de que haces pudin en abundancia para que haya suficiente para todos. Cambio y corto. Aire fresco, sol y arena. Estoy deseando quitarme las botas y enterrar las garras en la arena. Se respira tanta paz y tranquilidad y... ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás herido? ¡Ah! No tengas miedo, cangrejito. ¿Qué te pasa? Es... es la pata. Me duele mucho... Yo soy peso. Soy enfermero. Y ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma. Deja que te vea. Bien. Es justo aquí. Necesitas un vendaje. ¿Qué tamaño pueda alcanzar para este? Estoy... Estoy mucho mejor. ¿Cómo te lastimaste la pata? Me caí de una roca cuando escapaba de... ¡La masa! ¿Qué es? ¡La masa! Es una cosa que se hace cada vez más y más y más grande. ¿Qué tamaño puede alcanzar? Es tan grande que me ha expulsado de la roca en la que vivo. Y si no te apartas de su camino, te pica. Yo me escapé, pero mis amigos cangrejos siguen allí, atrapados en un agujero de la roca. Tengo que volver para salvarlos de... ¡La masa! No tendrás que hacerlo solo. Nosotros te ayudaremos. Sí, compañero. Nosotros no tememos a... ¡La masa! ¡Oh, vaya! Primero me curáis la pata y ahora vais a ayudarme a mí y a mis amigos. ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos los Octonautas. Dasi, aquí Polar. Aquí Dasi, Capitán. Me temo que habrá que posponer el picnic de momentos. Antes tenemos que ocuparnos de una emergencia en la playa. Bien, Capitán. Estaremos en el puesto de mando. Tranquilo, Víctor. Lo de tus pudines sigue en pie. ¡Tamam, Cálios! ¡No competition! ¡No! ¡No sport! ¡No sport! ¡No sport! Ya casi hemos llegado a la roca en la que están atrapados mis amigos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La masa! ¿Eso es la masa, compañero? ¡Pero si es una miniatura! Sí, pero una masa puede convertirse en dos masas. Y dos masas pueden convertirse en cuatro masas. ¡Ah! ¡Y así es como se hace tan grande! ¡Mirad! ¡Aletas, aleteantes! Ahí es donde están atrapados mis amigos. ¡Volar a Shellington! Aquí Shellington, Capitán. ¿Has oído hablar de una criatura que puede dividirse en dos y hacer copias de sí misma? ¡Claro que sí, Capitán! Son las anémonas clonales. ¿Enemigos totales? ¡No, no, no! ¡Anémonas clonales! Pueden hacer montones y montones de copias de ellas mismas. Y cuando se encuentran dos grupos de estas anémonas, luchan por el territorio. Tienen unos aguijones para atacarse. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Se ha activado la autoalarma! Octonautas, ¿estáis bien? Capitán, acaba de atacarnos la... ¡Oh, no! ¡La radio se ha estropeado! ¡Pudín de algas a la vainilla! ¡Está delicioso! Hemos perdido el contacto con el octomódulo. ¡Ah! Apuesto a que estas anémonas intentan apoderarse del octomódulo igual que se han apoderado de esta roca. Dashi ha dicho que les estaban atacando. Tenemos que regresar inmediatamente. ¡No me dejéis aquí solo! Descuida. Pepe, quédate aquí con nuestro amigo cangrejo. Pero no os mováis. Quasi y yo regresaremos en cuanto podamos. ¡Sí, capitán! Quasi, en marcha. ¡A la GAP! No te preocupes. Ayudaremos a tus amigos en cuanto el capitán esté de vuelta. ¡Oh, no! ¡Las anémonas se están multiplicando! ¡Ay, madre! ¡Hay un grupo de anémonas diferentes al otro lado de la roca! ¡Nos están rodeando! No veo a nadie en el puesto de mando. ¡No hay más que un montón de masas! Está bien. Vamos a entrar. ¡Qué silencio! Sí, demasiado. No me gusta que haya tanto silencio. Entonces, ¿por qué hablamos en susurros? ¡Rayos y centellas! Lo siento, capitán. ¿Qué pasa? Es que tenemos un problema con los pudines. ¿Con los pudines? Bueno, al menos es un problema delicioso. Sí, capitán. Pero tenemos que regresar a la playa para ayudar a Pepe. Tranquilo, capitán. Solucionaremos este problema con los pudines antes de que puedas decir zanahorias crudas reggaetacurgientes. Está bien, Twig. Cuasi, a la gap. Otra vez. Pepe, estamos en camino. Mantén la posición. Me temo que no me queda otra opción, capitán. Se están picando entre ellas. Eso me ha hecho daño. Yo te he picado porque tú me has picado a mí. Tú me has picado primero. No, tú me has picado primero. Para que aprendas. Para que aprendas tú. Ayuda, mis amigos. Van a picarles. ¡Ya basta! Anímonas, por favor. Dejad de picaros mutuamente. La roca nos pertenece, así que estas tienen que irse. Que tenemos que irnos. Que se vayan ellas. Entonces, ¿estáis luchando por tener una casa? Esta roca es nuestra porque nosotros llegamos primero. Nosotros llegamos primero. Lo cierto es que este cangrejo y sus amigos llegaron primero. Disculpad. Con permiso. No queremos molestar. Gracias, muchas gracias. Lo que significa que sois vosotras quienes estáis en su roca. Ah, ah. Bueno, en algún sitio tenemos que vivir. Y nosotras también tenemos que vivir en alguna parte. Entonces, habrá que encontrar la forma de que todos podáis compartir esta roca. ¿Qué tal si vosotras, anémonas, os retiráis un poco y os quedáis en esta parte de la roca? ¿Y vosotras, anémonas, os quedáis en esta parte? Así dejaréis la parte central libre para los cangrejos. Y por favor, basta de picotazos. Lo haremos si lo hacen estas también. Lo haremos. Choca esos cinco. Ahí. ¡Hurra, hurra! Y ahora, dejadme ver si tengo algo que alivie el dolor de vuestros picotazos. Sí, porque esto duele. Y que lo digas. Tus picotazos duelen más. No, los tuyos duelen más. Tú picas más. ¿Estás bien? Todo en orden, capitán. Pepe ha puesto fin a la batalla de las masas. Buen trabajo, Pepe. ¿Y qué ha pasado con las masas del octomódulo, capitán? Oh, no te preocupes, Pepe. Sí, esas no son de las que pican. Mirad, esto es una masa de pudín. Octonautas, activad las cucharas. Hay de sobra para todos. A comer. ¡A comer! ¡Gracias!